sean todos bienvenidos a este vídeo mi gente en esta ocasión le voy a mostrar de la forma como yo he hecho el supuesto dinero por internet tengo que decirle que yo no soy asesor de venta yo no enseño hacer dinero por internet ni nada de eso esas personas que me escriben que si yo soy el que enseña hacer dinero por internet es nada de eso de hecho yo soy la peor persona de la cual ustedes pueden aprender a hacer dinero por internet muchos vídeos en youtube en todos los lugares por ahí que supuestamente hacen dinero por internet para mí todo eso es mentira si ellos supieran hacer dinero de una forma ellos no te lo dijeran porque ellos no se van a crear competencia para sí mismo yo ahora mismo estoy vendiendo en amazon y estoy vendiendo en ebay y me va bastante bien en este vídeo le voy a mostrar cuánto yo hago y más o menos cómo me va para el que lo quiera tratar yo no te voy a decir los productos que yo vendo porque no me voy a crear competencia pero yo te puedo ayudar a buscar tus propios productos dicho todo eso empezamos mi primera fuente de ingresos es youtube si mi canal de youtube en esta es la que menos tiempo yo le dedico no entiendo bien cómo funciona lo de youtube me ha pagado dos veces aquí tardé muchísimo en encontrarle esta cosa porque el google hacen y la primera vez que youtube me pagó fue este día en junio ahí me pagó 137 dólares eso yo se lo puedo mostrar voy a ver si le busco una captura en mi cuenta de banco y otro día me pagó 103 dólares yo no sé por qué aparece todo esto 68 85 ese dinero yo no lo he visto yo no sé si es que se suman y después que llega a cierta cantidad me lo dan o yo no sé pero yo solamente he visto esos 103 y estos 137 que están aquí yo realmente no conozco muy bien el funcionamiento de youtube yo simplemente hago vídeo lo subo y no le dedico mucho tiempo a eso pero es una forma de ingreso para aquellos que no se quieran iniciar cualquier cosa y si usted bueno pintando cocinando lo que sea yo creo que usted debería de tratar youtube para mí creo que youtube es una buena es una buena forma de ganar dinero vas va va a tener se va a tomar su tiempo porque youtube requiere como 4000 horas de visualización y creo que mil suscriptores o algo así pero si con dedicación se puede igual yo estoy un poco ocupado pero ya le dije que quiero empezar a hacer live para tal como más conectado si alguno de ustedes quieren hacer un canal de youtube pues yo creo que entre todos podemos seguirnos entre todos y se pueden apoyar las nuevas personas que ya están subiendo creo yo no sé pero esta es la primera fuente de ingreso que hay es youtube la forma de yo ganar dinero viene siendo ventas en línea y esta vez ebay me va bastante bien en ebay aquí pueden ver todo eso dice menos porque sale desde ebay para mi cuenta de banco si fuera de mi cuenta de banco para acá quisiera más pero de aquí sale desde ebay para mi cuenta de banco y yo no sé por qué yo pensaba que iba y pagaba como mensual o algo así pero no después que tú venda al primero al tercer día el dinero está en tu cuenta yo tengo prácticamente desde el 21 de noviembre que inicié hoy estamos a diciembre 17 yo no tengo ni un mes y yo le voy a mostrar captura de mi celular lo que yo como me va los ingresos que he tenido y todo eso y son productos básicos que usted consume y que yo consumo yo no le puedo mostrar mi producto porque voy a crear competencia para mí mismo pero yo te puedo yo lo puedo ayudar a ustedes como yo lo hice como yo lo hago y también podemos buscar productos que a ustedes se les sea fácil venderlo conseguirlo y venderlo yo no soy un experto en esto de venta de línea yo todavía estoy aprendiendo todavía estoy en la marcha pero me va bastante bien yo no comprado curso ni nada de eso todo esto es experimentando tal vez si yo hubiera comprado un curso me fuera mejor pero todos los cursos son súper caro 2.000 y hasta 3.000 dólares entonces yo empecé solo de poquito en poquito de poquito en poquito y voy me va bastante bien de hecho voy a coger mi celular y le voy a hacer voy a hacer otro otro corte directamente desde mi celular no le muestro los productos que estoy vendiendo lo repito porque me voy a coger real porque me voy a crear competencia para mí mismo porque ustedes pueden hacerse su cuenta y vender lo mismo que yo estoy vendiendo entonces me estoy creando yo mismo competencia ya ustedes saben pero hay millones de productos en el mundo que usted no usted no tiene que vender lo mismo que yo me entiende podemos le demos todito ahí buscar algo y cada uno coger un nicho que le convenga yo no estoy importando desde china nada todo esto es producto básico que usted consume y que yo consumo diariamente me entienden pues esta es esta es una de mis segunda fuente de ingreso y es ebay prácticamente me paga diario aquí me pago el día hoy estamos 17 esto me mandó me llegó a la cuenta ayer el tomé antes de allí el prácticamente diario diario claro de aquí un ejemplo si yo vendo si yo vendo el producto en 20 dólares prácticamente el producto en 1 10 porque aquí me lo manda completo la venta del producto la ganancia y todo de ello cojo mi inversión mi ganancia compro más producto y lo sigo revendiendo me entienden y diario se me venden 234 producto ahora lo voy a enseñar captura cuántas órdenes yo tengo hoy 17 de diciembre yo no sé este vídeo tal vez sube el 20 o el 21 o en el antes del 25 él va a subir porque lo tengo que editar y esa cosa y cubrir algunas cosas pero prácticamente ebay ventas en línea yo no pensé que esto funcionaría pero si funciona bastante bien pero es un riesgo elevado porque puede que usted compre algo y no se le venda puede que se venda pero esta es mi segunda fuente de ingreso ebay aquí estoy desde mi celular pueden ver que si soy yo déjame ver dónde voy aquí a cuenta está cargando aquí abajo creo que dice mi nombre aquí está mi nombre pueden ver la terminación de mi cuenta de banco aquí están en reciente aquí pueden ver los mismos statement que le enseñe en la computadora de que si soy yo ven desde el 21 de noviembre ahí fue que me pagaron la primera vez soy yo empecé a venderlo entonces antes del 21 de noviembre puede que ya empezara como el 15 de noviembre entonces pero yo realmente no tengo un mes vendiendo actualmente tengo tres órdenes que tengo que enviar eso es lo que yo he vendido 2343 y yo llevo aproximadamente como 25 días 20 25 días no sé el cálculo exacto he vendido 39 artículos actualmente tengo tres orden que tengo que enviar seguimos con uno de los más importantes y de los más interesantes en eeuu hay una aplicación que se llama catch up yo hice este vídeo pero por la privacidad de muchas personas que me han enviado dinero después que hice el vídeo me di cuenta que salía su foto y su nombre y todo eso y por su privacidad sólo voy a mostrar los balances que me han enviado catch up yo lo utilizo para esas personas muchas veces que le voy a llevar el zapato y ellos no tienen dinero en efectivo entonces yo me lo ponen por cachar no todas mis transacciones son son por cachar sólo algunas a mí me gusta que me paguen en efectivo pero muchas personas tal vez no tienen tiempo de ir al cajero porque no manejan efectivo así es la cosa así que yo me descargue esta aplicación de cachar y es la única forma como yo puedo probarle a ustedes de las ventas de yugo porque en efectivo ya no lo tengo ya voló hace mucho tiempo así que puse un vídeo de jupo de unos pedidos que me habían llegado y eso no sé si le hice vídeo pero de todas formas y tienen el vídeo y en jupo que tengo que decirle de jupo ya ya el canal está repleto de cómo comprar el jupo como chequear proveedores todo eso lo que sí le tengo que decir que de jupo que es un 50% eso entre suerte y verdad porque si no sabemos quién le vamos a comprar bien puede que caigamos en una estafa porque muchos que han comprado ya saben eso entregarle el dinero a una persona que tú no conoces y rogarle a dios que esa persona sea fiable y no se desaparezca con tu dinero por eso yo los contactos que yo le traigo porque yo le he comprado ya varias veces y me ha llegado que son personas serias que si tienen una empresa ya en china o que son seguros hay personas que me han estafado les soy sincero yo me han estafado varias veces pero a esa persona yo no le hago vídeo porque esta vida está llena de todo pero los contactos que le traigo son seguros pero ustedes saben esto es 50 y 50 fue darle nuestro dinero a un desconocido rogarle a dios que él que él no mande los zapatos los tenis lo que sea que le pidamos pero en youtube me ha ido bastante bien no me puedo quejar de youtube si he perdido porque también he ganado bastante y así es como van las cosas el vídeo está repleto digo el canal está repleto de vídeo y de contacto de grupo así que de esto no hay mucho más que decir otra forma de yo hacer dinero y una de las que más me gusta es amazon vender en amazon estoy un poco quitado tengo como 20 días que no mando nada de inventario ni nada de eso porque me puse para lo de ebay aprender más lo de ebay bueno la misma cantidad que tengo en ebay en la misma cantidad que no mando nada para amazon pero en amazon me va bastante bien más o menos ya me se le tocó viendo el piso yo no compro nada en china de que trae de alivaba y venden nada de eso yo no hago nada de eso esto es algo que el amazon si lo puede hacer todo el mundo desde latinoamérica es bien fácil abrirse una cuenta en amazon si va a ver que paga un impuesto ahí por venderle todo eso pero con el tiempo te puedes chequear el canal de youtube que se especialicen en eso de todas formas yo estoy intentando estoy pensando estoy mirando a ver un saco tiempo y alguna pequeña comunidad privada para eso que le interesa de amazon no tengo mucho que decirle pero yo lo veo a largo plazo lo veo como una empresa en algo como que yo voy a vender y busca el que se yo qué cosa que buscar el producto que está en el himalá no nada de eso esto yo lo veo como una empresa a largo plazo no veo a amazon y ahí ven son no tengo mucho más que abarcar gracias por acompañarme en este en este vídeo gracias a personas que hay abajo hay un botón que dice gracias o un súper gracia un súper me gusta tiene un corazoncito hay muchas personas que me han mandado un dólar de dólar todo tres dólares todo eso se le agradece discúlpame que no no había reconocido eso antes en otros vídeos pero muchas gracias por apoyar al canal cualquier duda ustedes saben mis redes sociales mi instagram es la mejor forma de comunicarse conmigo yo hablo con todo el mundo está ahí debajo si el vídeo le gustó denle en like coméntenme que ustedes creen coméntenme que se puede hacer escríbenme mi instagram cuídense mucho bye bye